hay una hay una brasilera que conocí de hecho en el sur americano en paraguay cuando estuve allá que se llama nora ronal y tiene 95 años porque porque digamos es digamos la deportista que quizás más admira en mi vida y es que a su edad a sus 95 años seguía haciendo historia en la natación seguía rompiendo récords que la gente no se alcance pues a la gente piensa como que tiene 95 años y está nadando en una piscina de 50 metros un 200 mariposa que ni siquiera un quizás un nadador normal nunca lo ha competido y esta mujer se tardó como 10 minutos hacerlo y fue impresionante sus 95 años todavía rompiendo récords incluso yo fui a pedirle una foto y fue demasiado maravilloso y de ese momento lo conservó muchísimo me da estoy viviendo y respirando por los siete mares es el el sueño a cumplir es un proyecto a largo plazo pero que quiera terminarlo lo más pronto posible entonces ese es mi sueño como deportista y creo que es como ya la cúspide para mí de todo hablar con los animales en el agua las navidades en familia creo que ya no ya no ya no son lo mismo de hace tantos años esa ilusión que que con mi hermana nos nos acostábamos antes de las 12 para el otro día despertarnos y y abrir los regalos poco toda la familia en la cena y rezando la novena esto me da mucha nostalgia y me pone muy emotivo entonces pero son son recuerdos que guardo y que guardaré por siempre en mi corazón no muchas gracias muchas gracias a ustedes de verdad por estar pendientes todo el tiempo por abrirme los los micrófonos los micrófonos las cámaras mejor dicho absolutamente todo porque obviamente cuando nosotros también contamos y pues la idea es que muchas personas más se puedan vincular no solamente lo digo para la para la fundación el taller de rosita sino para para muchas otras más que también pueden ayudar no solamente pues estamos aquí nosotros y las puertas estarán abiertas para para todo el mundo pero que también se expanda todo eso para para muchas más personas y para muchas más fundaciones que también están ahí al pie dándolo sin parar entonces a ustedes mil gracias mil gracias y les estaré contando pues ya es lo que se viene para el 2022 también